Valencia ha acogido la celebración del acto castrense con motivo de la conmemoración del Día de la Patrona de la Guardia Civil, que además este año coincide con el 170 aniversario de la creación del cuerpo. El acto, celebrado en el paseo de la Alameda de la capital de la Comunidad, ha estado presidido por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien ha estado acompañado por numerosas autoridades como el presidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, el presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y el director de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, entre otros. Durante su intervención el jefe del Consejo ha destacado el honor que supone para la Comunidad Valenciana acoger la celebración de este día y ha agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su compromiso, responsabilidad, sacrificio y lealtad. La Guardia Civil representa seguridad, legalidad y estabilidad. Y a través de estos valores, que son al mismo tiempo su propósito, podemos decir que cada año el cuerpo logra obtener resultados más positivos en el ejercicio de sus funciones. Además, durante el acto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha entregado en nombre de la Generalitat Valenciana una nueva enseña nacional al cuerpo.